Hemos pasado por la mujer del presidente, hemos pasado por Ávalos, por Globalia, por Aldama y ahora toca Marlaska. Atención, Marlaska certificó, fea esta noticia, es que hay que leerla varias veces para que usted le dé crédito. Marlaska certificó que las mascarillas de la trama Coldo eran correctas 23 días antes de recibirlas. Decía lo siguiente, dice, para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado en Madrid el 6 de mayo del 2020. Señalaba el documento oficial de recepción del más de un millón de mascarillas FFP2, que el grande Marlaska firmó con la empresa de la trama Coldo. Esa fecha del 6 de mayo llamó especialmente la atención a los investigadores de la OCU, ya que en el mismo documento se indica que se recibieron semanas más tarde. Lo que llama la atención es que el documento refleja como fecha de redacción del mismo el 6 de mayo del 2020, esto es, previa a la fecha de la recepción de las mascarillas. Incide la UCO en sus conclusiones. Los investigadores apuntan que podría tratarse de una rata o de un documento preconstruido, es decir, que alguien ya hubiese preparado la documentación para dar luz verde a las mascarillas antes incluso de recibirlas. En dicho documento se certifica que se han suministrado 1.200.000 mascarillas y que con fecha 29 de mayo del 2020 se recibe escrito comunicando que nadie de la inspección general de la administración del Estado acudiera al acto de recepción. O sea, preparan los documentos sin previamente supervisar nada. Cuando reciben las mascarillas da lo mismo, como vengan las mascarillas, si son falsas, si no valen, si dejan nada. El caso ya que ya hemos firmado para que se tramite el dinerito, para que se pague la mordida y para que todo funcione dentro del condomito y la familia. Yo te recuerdo Jesús Ángel que lo más grave de todo esto, para mí, ya no solo es el dinero, es la acción ético-moral que hay detrás. En esos momentos, como estábamos los españoles, como estaba España, la gente mayor moría y caía como moscas, donde estábamos todos recluidos de manera ilegal, donde los médicos y las enfermeras y los celadores, todo el personal sanitario no disponían de una sola mascarilla. Y mientras tanto, es que no había ni gel de manos. Yo, de verdad, era una cosa infernal. Te costaba incluso encontrar comida en los supermercados. Es que se nos ha olvidado todo esto. Y mientras tanto, esta gentuza se dedicaba a forrarse y a ganar dinero, en lugar de estar gestionando el dinero de todos para todos, para que no existiese esa situación. Esta gente lo único que hacía era llenarse los bolsillos y ver cómo sacar ese dinero de España, y ver cómo moverlo, y llegar a acuerdos con narcoterroristas. O sea, es que es tremendo. Y que haya, yo, miren ustedes, que hay un solo grupo político que esté apoyando este gobierno, aquel que vota ese partido político, ustedes deben ser, de verdad, un necio. Paren ya. De verdad, paren ya. Porque no es posible. Yo estoy en las antípodas de lo que puede ser Bildu. Me dan un asco tremendo. Tremendo. No me pueden dar más asco. Pero un votante de Bildu, que traga con todo, también tiene que tragar con todo esto. Yo, de verdad, es que es una cosa. Esto ya no merece ni una, ni que amnistíen a un catalán, que no, que no, que no. Que han estado enriqueciéndose cuando la gente se estaba muriendo. Les daba igual. Les daba igual. Entonces, mientras que ustedes lo pasaban mal, no podían salir, las personas mayores estaban solas en sus casas y morían solas en sus casas. Esta gente se estaba enriqueciendo con su dinero. Esto es el gobierno de España. Hombre, por favor. Yo creo que, de verdad, yo espero que caigan, que caiga el peso de la justicia sobre ellos. Y vamos a ver qué sucede. Si es verdad que tiran de la manta. Porque es que cada noticia que hablamos, entra un nuevo personaje que está pegado al gobierno, Jesús Ángel. De verdad, yo creo que esto es la golfada más grande de la historia de España. De la historia de España. No paramos. ¡Gracias! ¡Gracias!